Ella es doña Johanna Calero, desde hace 20 años se dedica a la siembra de granos básicos, pero a partir del año 2013 el fenómeno climático del niño ha afectado sus rendimientos de producción. Mire, con esta yuca lo que ha pasado es lo siguiente, si ella hubiera sido con buena cosecha de agua, esto no estuviera así delgadito, ni esto tampoco, ni esta maderita así. Cuando los tiempos son buenos de lluvia, esta yuca se llega hasta así, son tremendas, pero debido a la falta de lluvia, esta yuca quedó así, toda flaquita. El último registro de lluvia, según el pluviómetro que ha instalado en su parcela, le indica que en el mes de octubre del año pasado fue la última vez que en la comunidad El Gigante, ubicada en el departamento de Carazo, recibió 80 milímetros de agua en un solo día, lo que implicó en una erosión por lluvia torrencial. Después de estas lluviones que se caen así, la tierra como que se reseca más pronto. Pero no es que cuando las lluvias son anormales, que ya le podría decir, aquí tenemos este aparatito, yo mido lo que cae diario. Pues si llueve diario, pues diario se hace la medida, que de 14, de 18, de 20 son lluvias normales y ya son lluvias que humedecen la tierra. ¿Desde cuándo no llueve? Desde octubre ya, digamos, noviembre, que cayeron unas pelichitas. Pero ya desde noviembre para acá ya estamos en seco. Los efectos del cambio climático son notables en el suelo y en la calidad de la producción de maíz, frijoles, trigo y tubérculos. Nos hemos quedado solo con la tradición más que todo, porque ya esto ya no es rentable, pero hemos buscado otros medios de vida, porque ya la verdad es que ya esto es como una tradición que tenemos de sembrar el trigo, el maíz y el frijol, pero ya esto ya no es rentable debido a los tiempos de lluvia que se han escaseado. Desde hace seis años, el mal tiempo obligó a doña Johanna a migrar a otros cultivos, como es el caso de la producción de cítricos, frutas, crianza y venta de aves que a la vez alimentan los suelos dañados por el clima. Como las otras cosas ya los han fallado, estamos con esto, pero esto ha sido un buen ingreso para la familia. ¿Cuánto iniciaron? Iniciamos con 25. Ya ahorita ahí en esta nueva, ya esta es otra echada, pues, que mejor dicho, ya los 25 ya los saqué y ahora tengo 30. Porque pues ya mire que es rentable. Esto me da, o sea, que vendo, consumo y me da la ganancia. ¿Cuánto lo venden? Este pollito le cuesta 36 cordobas la libra. Las iniciativas productivas y la diversificación de cultivos a través de patios familiares y también lo que son las cosechas de árboles frutales ha permitido que los suelos cambien y obtengan mayor humedad, o sea, que retengan mayor humedad, debido a que la cantidad de árboles permite una mayor infiltración de lo que son las aguas de lluvia hacia el subsuelo. Los productores de esta comunidad han recibido asistencia técnica y acceso a financiamiento a través de organizaciones no gubernamentales que impulsan que los productores busquen alternativas de sobrevivencia y adaptación al cambio climático. Entonces muchas familias han comenzado a trabajar de una manera distinta, de tratar de meter otro rubro, otro tipo de planta que se adapte a las condiciones. Por ejemplo, aquí tenemos la experiencia de Johanna Calero, ella ha metido otro rubro, ha cambiado al menos esta parcela, la manera de trabajar. Es una parcela diversificada con frutales, ella está cosechando fruta, cosas que otros no tienen donde cosechar, ha cambiado la manera de sembrar, ha cambiado la manera de manejar su suelo. Esto en vista de producir, generar ingresos, pero a la vez proteger la fuente de agua. Por los estragos que ha dejado en los últimos años el fenómeno del niño, los productores hoy en día deben de estar preparados más que nunca a las condiciones que se presenten en los suelos y las recomendaciones de las autoridades. Jimmy Romero, Voz TV.